Viviana Torre, soy de nacionalidad venezolana. Mi negocio se llama Barbe Shop Nuevo Estilo. Ofrecemos cortes clásicos, cortes urbanos, cejas, diseños, manicure, pedicure, barbas. Estamos ubicados en la Rafael Sánchez como obispo Mosquera. Nuestros horarios de atención son de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a lunes. La cooperativa Caño la conocimos a través de una paisana venezolana. La cooperativa nos ayudó con un crédito para nuestros emprendimientos, para comprar nuestros inmuebles. También recomiendo a todas las personas de todas las nacionalidades a que se acerquen por la cooperativa Caño para que soliciten sus créditos.